hola amigos como están quisiera avisarles a todos que ya he conseguido gracias a la ayuda de cada uno de los que me apoyaron en entrar para monetizar mi canal ahora estoy en la zona de revisión que mas o menos dura una semana muchas gracias pero otro tema muy preocupante para nuestro canal y para la salud de nuestra convivencia como familia como amigos porque yo para mi eso es lo que son los hackers vamos a decirle o a la gente que se suscribe te manda suscribir y borra otra vez su suscripción y por eso quería dedicar este video a mostrarles lo que hemos perdido en este un año que estamos juntos que con mucho esfuerzo y sacrificio conseguimos son 329 suscriptores gracias a los fieles suscriptores ojalá que cada uno pase por el canal deje su comentario para saber quienes son los verdaderos amigos que tengo de los 451 suscriptores de los 451 suscriptores ya perdí este año eso es una cantidad muy grande para mi o para nuestro canal perjudica muy grande a nuestro canal y la gente se sigue yendo pero bueno lo que yo le pido verdad es a los que todavía siguen conmigo por favor si pueden dejar su comentario yo estaré pasando por el canal de cada uno de los que están suscritos todavía conmigo los que todavía me acompañan y voy a mostrarle un poco los países que no se han desuscrito y los países que han salido acá tenemos México de los 105 suscriptores quedan 78 27 han salido Estados Unidos de 62 25 han salido quedan 73 Colombia de 28 7 han salido quedan 21 Paraguay ninguno con 20 suscriptores Argentina solamente uno de 18 suscriptores 17 están todavía ahí gracias a todos ellos España de 28 13 se han desuscrito 15 quedan de Ecuador de 16 solamente 13 han desuscrito muchas gracias también a ellos 13 son los que siguen todavía fiel este canal de Perú de 15 2 nomás han desuscrito quedan 13 también República Dominicana de 18 de 18 7 han salido del canal 11 quedan apoyando mi canal Chile de 12 3 han salido 9 siguen ojalá que los vea en mis comentarios Filipinas de 11 3 también han salido quedan 8 Brasil de 12 6 han dejado el canal 6 siguen firmes Canadá de 6 los 6 siguen firmes ninguno se ha desuscrito gracias Canadá thank you Canadá Rusia de 7 suscriptores que conseguí 1 sigue 6 quedan 1 se ha desuscrito 6 quedan gracias thank you Rusia Reino Unido de 8 3 se han ido 5 siguen gracias por ser fiel Indonesia de 6 1 has ido y 5 quedan thank you Indonesia Ucrania 5 con 5 suscriptores no ha salido ninguno les agradezco thank you Ucrania Venezuela de 6 suscriptores uno ha salido 5 siguen gracias Venezuela por el apoyo también Vietnam de 5 5 mantengo thank you Vietnam Australia de 6 suscriptores 2 han ido 4 siguen en Australia apoyando mi canal thank you very very thank you Guatemala 5 suscritos 1 ha salido 4 quedan gracias a la gente de Guatemala El Salvador El Salvador 5 también ha salido 1 me quedo con 4 gracias El Salvador por ser fiel Uruguay 5 también ha salido de suscrito 1 me quedo con 4 gracias Uruguay por el apoyo Malasia de 3 suscriptores hasta ahora no ha salido ninguno muchas gracias Malasia very thanks Malasia Turquía en Turquía tengo conseguí 5 suscriptores 2 han salido mantengo 3 very thanks Turquía for supporting my channel pasamos a la siguiente hoja Costa Rica de 4 2 han salido 2 mantienen fiel gracias Costa Rica los espero en mi comentario en Grecia de 3 1 ha dejado el canal 2 siguen thank Grecia Hong Kong 2 suscriptores los 2 siguen fieles very thanks Hong Kong you supporting my channel Irlanda 2 también en Irlanda siguen fiel todavía no han dejado el canal very tan supporting my channel Irlanda Polonia 2 se mantiene 2 muchas gracias a Polonia very tan chimpone Puerto Rico mantengo 2 ninguno han salido del canal muchas gracias a la gente de Puerto Rico Portugal mantengo 2 siguen todavía firmes conmigo obrigado Portugal doceo apoyo Rumania 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 siguen dos fieles thank you Rumania Emiratos Arabes un suscriptor que sigue fiel thank you Emiratos Arabes Acevedo un suscriptor que sigue fiel gracias Bangladesh un suscriptor que sigue muy fiel Bolivia un suscriptor que sigue fiel conmigo gracias Bolivia Honduras Honduras suscriptor que sigue fiel gracias Bolivia Honduras Hungría gracias a la gente que en Hungría me sigue siempre y sigue fiel un suscriptor en India también un suscriptor gracias Italia un suscriptor fiel que nos sigue hasta ahora gracias en Camboya un suscriptor que sigue fiel Camboya Corea del Sur un suscriptor que sigue fiel Marruecos también un suscriptor tenemos gracias por seguir tan fiel Nicaragua un suscriptor que sigue fiel gracias Nicaragua Singapur también uno que sigue fiel Siria uno que sigue fiel thank you siria un service Kistam un suscriptor y bueno con ese creo que termina nuestra lista vamos a ver si no cambia en los otros países no he conseguido aún suscriptores pero de igual manera gracias en Francia salió uno el único que estaba y de una de regiones desconocidas salieron ocho y bueno quería mostrarles un poco la cantidad de suscriptores que han salido y agradecerle a toda la gente que aún sigue el canal agradecerle a la mayoría o a la gran cantidad de suscriptores que tenemos en México Estados Unidos Colombia Paraguay Argentina España Ecuador Perú República Dominicana Chile muchas gracias Filipina Brasil a toda la gente que aún sigue prendido a este canal vamos a ir mejorando vamos a ir a hacer videos mejores y para que todos estemos unidos muchas gracias por todo y hasta un próximo video